Una de las prioridades para los socialistas es aprovechar las oportunidades que esta nueva era digital nos ofrece. En esa línea, dentro de lo que es la Estrategia Digital Navarra, hoy vamos a trabajar una moción para desarrollar un plan de formación específico para aquellas personas que están un poco más descolgadas en todo lo que es digital y el uso de las tecnologías digitales, centrado en las personas que necesitan una capacitación para poder utilizar y para poder disfrutar de la tecnología digital y de los avances que nos ofrece, tanto para la vida doméstica como para relacionarnos con la administración como para relacionarnos con el resto de la sociedad. Es un plan que va a ser desarrollado por distintas áreas del Gobierno de Navarra. Está coordinado desde el Departamento de Universidades y Estrategia Digital, pero luego va a ser desarrollado por educación, en lo que le corresponde, por administración local, en lo que toca a los ayuntamientos para realizar estas acciones formativas entre sus ciudadanos, el INAP, el Instituto de Formación de los Funcionarios, y por el Servicio Navarro de Empleo, en lo que sirve la estrategia de digitalización para mejorar la capacidad de empleabilidad de las personas que están buscando un empleo. Sobre todo para que todos los navarros, en igualdad, podamos disfrutar de los avances de las nuevas tecnologías.